Y ahora vamos a visitar otro icono gastronómico de la región de Murcia, de la Vega Media... ...y por supuesto de Molina de Segura, estamos hablando del Maison, las tapas de oro... ...que además de tener las tapas tan innovadoras y ricas que vais a ver... ...también tienen la cerveza más fría a la gracia, la menos dos grados bajo cero... ...que os va a encantar, así que no os perdáis este reportaje... ...porque va a estar muy sabroso, ¡vamos! Vemos que le gusta el buen entreco. Sí, la verdad es que está muy bueno. ¿Por qué viene aquí al Maison de la Ciela? Bueno, hay muchas variedades de tapas, hay mucha calidad, la verdad que está muy bien... ...es un sitio donde venimos bastante. ¿La fama que tiene de tener de los mejores entreco? Sí, la verdad es que es único, aquí está muy tierno siempre y muy bueno. ¿Lo recomiendas? Sí, totalmente recomendable. Estamos aquí porque es un icono gastronómico de Molina de Segura y de la Vega Media... ...¿qué nota le ponemos? De un 9, un buen 9, un 9 alto. Gente de aquí del pueblo, tanto canicería, panadería, son toda gente de aquí del pueblo... ...excepto algunas cosas que para no ser iguales o diferentes al resto... ...nos traemos del pueblo, que es Xerón, muchos embutidos que son muy tradicionales por allí... ...para hacer nuestras tapas que sean únicas y diferentes. Sí, para comentar que las tapas, por lo menos de muchas maneras, pero que sean sanes y saludables... ...ya otra historia. Hombre, siempre se intenta con buena materia hacer buenas tapas, con mala materia no puedes hacer tapas... ...o sea, siempre intenta tener buenos productos para poder de un producto sacar varias tapas. Además, hay que decir, Juanjo, que hay mucha experiencia ya detrás de los fogones. Sí, ya llevo unos cuantos años ya, bastantes. Yo cada vez que se me ocurre algo, probar esto y entonces empezar a probar sobre el gusto... ...como ya más o menos, pues nos conocemos todos, ese es el gusto de cada uno... ...si a este le gusta un poco más salado le quito y vamos, al final cogemos la conclusión... ...de que entre dos saca una buena tapa. A los que más suelen pedir los fines de semana, que es cuando ponemos los erizos de mar... ...que va con huevos de trucha, las viernes de merluza, lo que son los gambones revuertos... ...en calabacín con bacon y las perlas calivadas, que es una asa de pimientos... ...y eso de general, pues toda la galleta de queso de cabra... Sí, a mí me encanta, que además este sitio tiene un montón de variedad y están todas buenísimas. No, la verdad es que la pinta que tiene, no sabes por cuál empezar, ¿no? Cuando llega y ves todo esto, ¿cómo decides cuál coges? Pues la verdad es que pido siempre que me recomienden porque... ...y probarlas todas, sí, aquí en Molina de lo mejor. El erizo es carne de erizo con verduras, una bechamea así muy suave... ...le ponemos una hueva de alga, hueva de lumpo rojo y una hueva de trucha... ...para que la explosión en boca te recuerde el mar, te recuerda los sabores... ...intensos del mar, de lo que es nuestra zona mediterránea... ...que son sabores muy espectaculares... ...esto es un nido de patatas paja... ...con huevo de codorniz, chorizo de pueblo... ...y vas a comprar, esto es para los que les gusta bien el picante... ...porque la combinación de sabores está muy buena pero pica... ...pone bastante, bastante pica... ...esto es solomillo de cerdo ibérico confitado... ...y queso de cabra con cebolla caramelizada... ...contraste de sabores, te da un sabor en boca... ...que te deja la boca dulce... ...te viene un sabor al amargo del queso en sí... ...da un contraste muy bueno de sabores... ...nosotros siempre buscamos los contrastes de sabores... ...para tener el sabor unami... ...después mucha gente pues viene en grupo... ...y se toman dos o tres tapas y después... ...nuestro plato fuerte también aparte de las tapas... ...y la carne a la brasa... ...los entrecores, nuestros entrecores... ...son de 650 a 750 gramos el entrecores... ...normalmente son para dos, para cuatro... ...según los primeros las tapas que tomen... ...tenemos el sistema glaciar... ...que es un sistema de cerveza... ...que trabaja a 900 gramos de presión... ...no es como la típica que va a tres kilos... ...te hincha el doble, esta cerveza es más digestible... ...y saludable porque en el aspecto de que... ...oye pues me voy a tomar dos... ...y no me voy a ir con la barriga hinchada... ...ni con eructo ni nada... ...aparte la cerveza... ...sale ya de... ...a menos dos grados... ...que son menos dos grados reales... ...que no es como la típica cerveza... ...que está detrás de un mostrador... ...que la máquina no hace milagro... ...la máquina te dice que va a bajo cero... ...y si el barrio tiene a 40 grados... ...imposible que en el momento que tira una caña... ...la deje a menos dos grados... ...está claro que la cervecita bien fresquita... ...aquí está... ...seguramente... ...a que le guste la Cruz Campo... ...y la cerveza así un poco más... ...no tan fuerte como la nuestra... ...que es la Estrella de Levante... ...que también está espectacular... ...pero... ...para decir... ...buy de tapa... ...tomar unas cuantas... ...seguramente... ...habéis conseguido hacer el... ...el pack completo... ...una buena cerveza fresca... ...con su buena tapa... ...sí señor... ...ahí está... ...con la mejor cerveza fresca... ...y con las mejores tapas de Molina... ...aquí os esperamos... ...pues también... ...aparte disponemos... ...todos los días de semana... ...de luna y viernes... ...con un menú... ...gracioso... ...y por nueve euros... ...con un primero... ...un segundo... ...eh... ...café potre... ...por nueve euros... ...que lo vemos... ...precios razonables... ...para la calidad... ...que ofrecemos... ...¿la calidad?... ...sí, calidad de las tapas de oro... ...como siempre... ...cuando nos hacen reserva de los celíacos... ...intentamos... ...dejar una... ...habitada... ...una parte de la cocina... ...sólo para esas personas... ...para que tengan... ...toda su garantía... ...de que... ...no pueda haber... ...nada que le pueda perjudicar... ...a esas personas... ...hay gente que... ...nos ha comentado... ...que en el único sitio... ...que saben realmente... ...que hacemos las cosas... ...para ellos... ...es aquí... ...porque gracias a Dios... ...van viniendo cada vez más... ...a cenar nuestro local... ...pues estamos en la calle Serrería... ...desde... ...detrás de la policía local... ...de Molina... ...y... ...el parque de robots... ...de toda la vida de aquí de Molina... ...somos de Molina... ...pues hay que estar aquí... ...nos pueden seguir por... ...por el Facebook... ...en el mesón las tapas de oro... ...y ahí pues encontrarás... ...vídeos que colgamos de cocina... ...algunas tapas nuevas... ...también las colgamos mucho... ...bueno pues ya habéis visto... ...qué bien que se come aquí... ...en el mesón las tapas de oro... ...antes de la próxima visita... ...yo me voy a quedar aquí un poco... ...para degustar... ...esta tapa tan innovadora... ...la de lizo... ...y también... ...con la cerveza más fría... ...la gracial... ...así que va por ustedes... ...hasta la próxima... ...y ya saben... ...síguenos... ...en el Facebook... ...de Tele Molina... ...música... 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 ...música...